¿Cómo andas, Pato? Bien, bien, bien. Disfrutando del día y esperando que sea un buen espectáculo. En un circuito de carrera estás. Sí, sí. Es tu casa. Y es mi casa, pero ojo que también ando con el más chico que me lo... se lo... que él está jugando al fútbol. Claro, o sea, te dividís. Ya me divido, ya me tengo que dividir un poco ahora. Pero está ando bien, ando bien. Contento porque está Leo participando, así que... Bueno, está andando bastante bien. ¿Laburando mucho para el automovilismo? Sí, sí, siempre, siempre, siempre trabajando, ¿viste? Siempre lo mío es trabajo, así que... Gracias a Dios, gracias tenemos, así que... Andamos bien, andamos bien, Leo. Bueno, Pato, ¿cómo ves al automovilismo zonal de hoy? Vos que sos uno de los pioneros. Complicado, muy complicado. Yo lo veo muy complicado. Porque, no sé si ponerte ejemplo a Pacte, CD40 o qué, anda... En estos momentos ahora anda el que más plata le pone, ¿viste? Y eso es una lástima porque el zonal no... El zonal que yo practiqué no se hizo con toda la plata del mundo. Lo hacía hasta en un garaje el auto, si te descuidabas, ¿me entendés? Y ahora se ha profesionalizado mucho, ya se ven las cosas de otra manera y están gastando mucha plata los pilotos. Es imposible volver para atrás, ¿no? No, no, ya no podés volver para atrás. Esto es como la política o como el país, cuando aumentan el dólar después no lo bajan. Esto es medio parecido, ¿viste? Por eso te digo, cuando muchas veces se tocan los reglamentos, hay que fijarse bien cómo se toca y por qué se toca. Y muchas veces, más allá, yo soy de la idea de cambiar un elemento o no. Vamos a ver si lo podemos liberar a este elemento, que siga siendo el mismo, pero ya con variaciones que lo va haciendo el correr del tiempo o las cosas que no vas consiguiendo porque ya no se van consiguiendo cosas de estos. ¿Vos sos amigo de los elementos, por ejemplo, que vienen a reemplazar? ¿Tapa de cilindro de aluminio, por ejemplo? Yo diría de que no. ¿Por ejemplo lo usa el 40, lo usa...? Sí, pero, sí, pero se hace una tapa acá en Tandil de fundición que vale 10, 14, no sé, 14, 15 lucas. Y la de aluminio vale 25. Entonces, ¿dónde está el abaratamiento? Para mí no. O sea, si más allá de que digamos, bueno, no hacemos más del aluminio, por ejemplo en el Ford, vamos a poner un ejemplo del Ford. ¿No es cierto? Bueno, ponemos en el Ford la tapa de aluminio. Bárbaro, perfecto. Bueno, ponemos toda la tapa de aluminio. Por supuesto, va a mejorar. ¿Por qué? Porque la tapa de aluminio está hecha distinta a la de fundición. Bueno, entonces, en teoría está hecha para que mejore el motor. ¿Qué hacemos con el Chevrolet? Claro. ¿Qué hacemos con el Dodge? Aquel que quiera todavía tener un motor convencional de Dodge. Claro. ¿Qué hacemos? Vos decime, a ver, ¿qué hacemos con las otras dos marcas? Por eso hay que ver cuando se cambia una cosa o se hace una reforma del reglamento, ¿qué hacemos con las otras dos marcas o con las otras tres marcas? ¿No es cierto? Eso tenemos que tener mucho cuidado cuando se cambian elementos. Si después decimos, no lo conseguimos más, bueno, vamos a tratar de ver cómo hacemos. Cómo hacemos principalmente con la marca que, por más que a mí me digan, sí, pero hay más tapas de Chevrolet que de Falcon. Bueno, pero ¿quién las tiene? Porque, ojo, que también se van a terminar. Claro, ni hablar. Ahora hay más bloques de Falcon que de Chevrolet. Pero sí, también se van a terminar los bloques de Ford. También se van a terminar los bloques de Chevrolet. O sea que hay que ir viendo las cosas paso a paso y con cautela, con mucho cuidado, Leo. Te saco de lo técnico. ¿Te gusta lo que ves en pista del zonal? ¿Te gustan las carreras que se dan? No. No nos podemos pasar ahora. ¿Por qué no se pasan? Antes nos podíamos pasar. Yo pienso que pasa por un trámite reglamentario también. ¿No es cierto? Porque ahora se han equiparado todos los motores, se han equiparado todos los chasis. Porque ya todos los pilotos tienen su chasis. El chasis, por ejemplo, que le hace a fulano, se lo hace a mecano también, se lo hace a sultano también. Siempre agarra el mismo elemento en que trabaja. ¿Qué pasa a mí con los motores? El motor de Emilio Ferreiro anda igual que el de Picone, anda igual que el de Marcelo Salzaban. ¿Me entendés? Anda igual que el de Día. Porque a mí me gusta entregar el elemento justito. Entonces eso se ha equiparado muchísimo. Ni te pregunto por el TC entonces. Ya, ni hablemos. Ni hablemos. El TC no, no. No, 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 no. Es un trámite de mucha plata eso, nada más. Es una empresa ahora. ¿Billetera mata piloto? Sí. Quedate bien tranquilo. Se están gastando con 800 lucas los locos estos. Están todos en pedo. A mí. Nosotros íbamos con 3.000 dólares. Leo. Eso. 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 Eso era lindo. Eso era lindo porque, viste, lo palpaba de decir. Vos has sido crocante a la carrera. Sí. Por eso te digo. ¿Me entendés? Escuchame. Eso es lo mal. El automóvilismo que yo viví no es el de ahora. No, no, no sé. Qué sé yo. Capaz que le gustan ahora los pilotos estos. Bueno, bárbaro. Si le gusta esto, bárbaro. A mí no. Yo te soy sincero, viste. ¿Cómo es? Te soy sincero. No, no. A mí no me gusta. No me gusta porque no hay, hay mucha paridad y, viste, no se hace diferenciar. Acá el que embocó una vuelta mañana, el que embocó una vuelta acá o en la clasificación hoy, que embocó una serie buena, listo, después veme porque no le ganan. Bien. ¿El mejor piloto de APAC cuál es hoy? No, no quiero entrar en esa, en esa. Son todos los chicos que están, el que está dentro del automovilismo. Vos tuviste a Castanillo y la Raudet, ¿sú estás haciendo? Sí, sí. O sea, yo tuve la suerte de tener a los dos pilotos. En esa época hacían una diferencia. Hoy no lo sigo muy de cerca, sigue haciendo Diego la diferencia, el Mataco también hace una pequeña diferencia, también Vudúa, también todo del 1 al 10 son todos buenos pilotos, o sea que... ¿Vos peleabas la punta en esta categoría? Vos, 30 años más joven, ¿peleías con ellos acá? Lejano. ¡Vamos! Lejano. Yo les gano, sí, les gano. Les gano porque a mí me gusta trabajar mucho, ¿entendés? O sea que... ¿Piloto preparador? Claro, no, no, no. Yo haciéndolo a nivel TC 40. Vamos a hacer eso como yo hacía el TC 40. Bueno, yo te digo que hoy con 30 años menos, yo les gano. La última que te hago, el mejor piloto del TC actual... El Tanito Pernilla. El Tanito Pernilla. Sí. Bien. Me gusta mucho, me gusta mucho. Maneja muy bien. Y que me disculpe el Tano Viejo, pero para mí es mejor que el Tano.